hola amigos cómo están otra vez aquí con cupones con lucy solamente para hacerles este vídeo rapidito y compartirles que hay nuevos cupones para que vayan a cupones puntocom y tenemos aquí cupones de cover girl de 2 dólares el de los rastrillos de 3 dólares que usamos este domingo todavía está allí en cupones puntocom está el del jabón también este para si lo quieren imprimir es el de harman hammer también tenemos este otro de cover girl por 2 dólares este este de los rastrillos de 5 dólares guárdenlos porque todos estos tienen buena fecha de vencimiento octubre 25 algunos tienen enero 4 y pues siempre es bueno que ustedes junten cupones para que los tengan a la mano por si se presenta alguna buena oferta y pues nada solamente para decirles que vayan a su computadora vayan a cupones puntocom si no tienen una cuenta a la cuenta es gratis ustedes la pueden abrir y este impriman los cupones ok solamente para compartirles que tengan una excelente tarde bye